Clara, más que ayer, menos que mañana. Estoy clara de que no comulgo con los que hacen promesas vanas. Estoy clara de que no veré la tierra prometida y que no me importa. Estoy clara de que merezco las penumbrias prometidas y así vividas las expío. Estoy clara, clarísima, más que el agua, que prefiero llamarme Juana que Eva, y que mi ruta, así como mis sombras, siempre me han pertenecido. Estoy clara, 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 tan clara de mente. Gracias.